es un clásico que un ex no te deje ir pero tampoco te quiera para su vida ese ex que de repente reaparece de la nada que tiene celos que un día te dice que sí y al siguiente se desdice esto se conoce como el perro del hortelano y es una actitud que muchísimos ex tienen recientemente acabo de terminar mi nuevo libro de cómo recuperar a tu ex por whatsapp y redes sociales que pronto estará a la venta en verdadera seducción puntocom en el apartado de books haciendo el libro una de las cosas que destacaba bastante en las capturas que analizaba es que los ex actúan con bastante frecuencia como perros del hortelano que ni comen ni dejan comer ex que te someten a una especie de limbo donde no estáis juntos ni separados del todo lo bueno aquí es que estos patrones son muy fáciles de desmontar y es que es muy fácil manipular a tu ex cuando actúa como perro del hortelano y hacerle volver loco y desesperado por ti para que quiera regresar de verdad y no sólo para dejarte al día siguiente el problema que he visto con vosotros es que casi todos actuáis mal la forma en la que actúas con tu ex es realmente lo que fomenta esa actitud de ni contigo ni sin ti es decir tu ex no actúa así porque sea así no quiere volver contigo y a la vez no te deja ir por cómo estás reaccionando tú y cómo te estás comportando con él si cambias eso tu ex dejará de jugar contigo y pasará a querer volver contigo entonces qué hay que hacer bien dos cosas primero nadie debe jugar contigo ni siquiera tu ex por mucho que le ames esto te debe de quedar totalmente transparente en mi bono mensual premium tengo un cliente que su ex hace con él lo que quiere llevan una relación que es un nuevo nivel de toxicidad ella sale con otros y a él le tiene sometido interrogándole y no dejando que salga con nadie obviamente este es un caso extremo pero refleja muy bien cómo te somete a alguien que está en un ni contigo ni sin ti es totalmente válido estar enamorado y querer a alguien pero entiende que parte del amor y de que eso sea posible es el respeto a ti mismo sin ese respeto no existe el amor y por lo tanto un ex nunca volverá contigo si no hay respeto cuando tú por tu forma de actuar le enseñas a tu ex a no respetarte a que jugar con tus sentimientos no tiene consecuencias porque siempre estás ahí de todos modos tu ex va a seguir jugando contigo va a seguir sin respetarte porque tú le has enseñado a que no te respete no dejes que tu ex te maltrata emocionalmente ni tampoco que te vapule porque no volver contigo y no soltarte es maltrato emocional nadie debe de poder jugar contigo así que para parar esto de golpe ten claros los límites de lo que es una pareja y lo que no lo que es un ex y lo que no es no vayas a trote entre dos mundos porque entonces es cuando te quedas fuera no permitas cosas a un ex que sólo permitirías a tu pareja porque es tu ex no es tu pareja no olvides eso no tiene derecho a ponerse celoso controlarte o entrar y salir de tu vida como le dé la gana detén estas actitudes ahora mismo dos haz que tu ex sufra deja de complacerle y para de perseguirle si tu ex no quiere volver pero no te deja ir es porque tiene dependencia emocional de ti pero no te respeta lo suficiente como para volver es más es normal que en este tipo de casos tu ex tenga actitudes de desprecio contigo de ahí sus sentimientos de pánico cuando dejas de hablarle de actitudes celosas o controladoras pero a la vez otras actitudes de no quiero estar contigo y estoy conociendo a otra persona actitudes que se contradicen constantemente respecto a los sentimientos que tiene contigo como se termina con esta actitud infantil y tonta de un ex muy fácil tu ex está en una montaña rusa en la cual te busca y luego te ignora cuando te ignora está tranquilo sin ti pero en cuanto le entra la dependencia emocional por ti o la sensación de perderte comienza a sentir ansiedad y estrés que sólo puede liberar ejerciendo dominio sobre ti cuando tu ex consigue lo que quiere vuelve a perder el interés y el objetivo siempre es el mismo cuando te contacta que le des tu atención sentir ese poder y dominio sobre ti es mío y me hará caso cuando yo lo diga qué tenemos que hacer entonces fácil cuando entre en ese estrés exacerba su sufrimiento no le contestes no corras detrás ignórales siempre que te busque haz eso aprovecha cuando se va de tu vida para tomar el timón del barco y convertirte en el capitán de esta relación cuando hagas eso de forma seria por primera vez en tu vida y no caigas a sus provocaciones ruegos o hasta insultos te darás cuenta de lo débil que es tu ex y de cuánto te necesita tu ex necesita sentir que te importa para poder tener su refugio cuando te pones serio y firme y no reaccionas ni cedes a ninguna provocación la cosa cambia así que no caigas no te dejes maltratar ni manipular tú no eres el mono de nadie para responderle cuando se le da la gana así que mantente firme demuéstrale que las cosas han cambiado nada de no hablarle un día y luego correr a por él o por ella tu actitud debe cambiar para siempre cuando te busca aléjate no reacciones deja que se enfade te maldiga deja que entre en un estado de ansiedad ignórale y deja que sabore ese sufrimiento que tú tantas veces ha sentido y es uno de los motivos por el que estás tan enganchado así va a entender dos cosas la primera no te puede usar y la segunda cómo es la vida de amarga sin ti porque hasta ahora nunca ha experimentado estas dos sensaciones porque las matas en cuanto le vuelves a perseguir no persigas más a tu ex porque perseguirle es la razón de que no quiera volver es la razón de porque te siente un valor seguro que nunca va a perder no le persigas más cuando te busque repito ignórale supera esa dependencia emocional que le tienes entiende que si no vences tu dependencia hacia tu ex estará siempre como el perro del hortelano contigo hasta que encuentre a alguien que lo atrape y pueda volcar toda esa incapacidad de no saber estar solo con esa persona y te acabará votando de su vida recuerda tu ex te necesita actualmente mucho más a ti de lo que tú le necesitas a él pero para que se dé cuenta de eso debes dejar de perseguirle nunca más le persigas ni reclames no corras a socorrerlo cada vez que te manda un mensaje lo que debes hacer es exacerbar esa ansiedad cuando la siente y la siente cuando te busca no debe encontrar un amparo en ti sólo así entenderá que tratándote bien y valorándote puede estar contigo y esto lo cambia absolutamente todo te enseño a hacer todo esto paso a paso en mi audio curso de cómo recuperar a tu ex que encontrarás en verdaderas opción puntocom en el apartado audios y en el apartado cual nos puedes contactar como coach para que te asesoremos de forma personalizada espero que te haya encantado el vídeo no dejes que te maltrate nada ni nadie y no olvides que ser mejor no es una opción suscribirte a este canal es tu obligación un saludo y Gracias por ver el video.